Es el momento en que uno de los 17 médicos del área de seguimiento y rastreo de la Secretaría de Salud del municipio de Quito llama a un paciente COVID-19 para notificarle su condición y para recomendarle algunas actividades a realizar durante su estricta cuarentena. En un cuarto solo, preferiblemente con baño privado. Tengo o no tenga el baño privado, esto se va a desinfectar todos los días del baño, ¿ya? Al momento de tener su basura, va a tener un tacho de basura, preferiblemente de pedal, va a poner una funda de basura y va a poner solo su basura. Estos pacientes positivos están registrados en una base de datos que arrojan las brigadas médicas móviles y fijas que realiza el municipio de la capital en varios puntos de la urbe. Son llamados y luego de sus testimonios son ubicados en categorías asintomáticos, leves, moderados o graves. Y en los casos graves derivados directamente a los establecimientos de salud, preferentemente al centro de atención temporal. El rastreo de contactos también evalúe y decide qué hacer con las personas que se han expuesto a la enfermedad para evitar que la transmisión continúe. Su contacto es tan amplio que no logran determinar cuál fue su cirlo cercano o desde cuándo tuvieron síntomas o en qué espacios estuvieron sin las medidas adecuadas. Este sistema formal se realiza desde el pasado septiembre y hasta la fecha se ha monitoreado a más de veinticinco mil cuatrocientos pacientes testeados en toda la capital. Porque es importante tener este contacto con el caso de los negativos con la población para que continúe con las medidas de bioseguridad. El municipio considera que es efectiva para frenar el virus porque permite aislar a los enfermos y a los sospechosos en etapas tempranas. Además ayuda a monitorear a los pacientes durante el aislamiento. Helen Quiñones, veinticuatro. 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 Gracias por ver el video